Mateo, ¿volviste? Me da mucho gusto verte por acá. A mí no. Permiso. Oye, estuve súper preocupada por ti. De verdad, me puso muy mal todo lo que pasó. Una pregunta. ¿Cuándo vas a dejar de mentir? Mateo, no estoy mintiendo. De verdad, me puse muy triste. Me parece que, no sé, Luna no debió haberte tratado como lo hizo. Luna no tuvo nada que ver en todo esto. ¿Cómo que no tuvo nada que ver? Si ella te hubiera escuchado, no hubiera sufrido ningún accidente. Pero claro, ¿verdad? Luna ya no confía en ti. Emilia, los dos sabemos muy bien que todo esto pasó por tu culpa. Así que si querías arruinarme la vida, muy bien, lo conseguiste. Ahora estás contenta. No, no, Mateo. Ese no era parte de mi plan. Lo que pasa es que después de lo que le hizo el roller a los Red Sharks, no podía quedarme con los brazos cruzados. Deberías ir y decirle a tus amiguitos que se preparen. Porque van a pagar muy caro lo que nos hicieron. ¿Sabes qué? No te tenemos miedo. Pues debería.